...para la prensa deportiva, Carlos. ¿Cómo te sientes con los premios obtenidos en este campeonato? Estoy muy contenta porque a mi vez me estaba tratando de hacer, no lo sé qué. ¿A quién dedicas todo el campeonato? A... ¿Cuál ha sido más difícil que todo lo que has hecho? ¿Qué partido te trae más recuerdos? El de ahora, porque estuvimos entrenando todas las semanas y tratamos de darse. Y esto te va a servir también de base para todos los humanos, ¿cierto? Felicitaciones por los premios también.